Good morning Vietnam, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cultura y Compromiso. Contamos en esta ocasión con Antonio Rodríguez, editor en Playground, editor en Caballo de Troya. Escritor de varios libros, entre ellos La nueva masculinidad de siempre, Capitalismo, Deseo y Falofobias. Ángela Divis nos pille confesador, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. La primera pregunta que siempre hacemos a los invitados, a las invitadas, tiene que ver por supuesto con la pandemia. Queríamos preguntarte cómo viviste esos meses más duros, esas semanas jodidísimas de estar encerrados, del confinamiento. ¿A qué te dedicaste? ¿Fuiste creativo? ¿Te dio por hacer pan casero? ¿Te dio por tumbarte en el sofá y dejarte llevar a ver series? Y es a ver, cuéntanos un poco cómo viviste la película esta. Bueno, yo tengo la sensación de que ya no solo la pandemia, sino lo que ha venido después, pero es verdad que sobre todo el mundo del confinamiento, ha sido un poco como caerse en un agujero dentro de un agujero. Es decir, ya había precariedad, inestabilidad antes y ahora ha sido como caerse a un segundo foso. Dicho esto, bueno, pues intentando sacar la cabeza como todo el mundo, ¿no? En mi caso además, pues bueno, me pilló trabajando en casa con un niño de cuatro años, intentando trabajar, conciliar, ser pedagogo al mismo tiempo, pues una situación de estrés bastante jodida. Pero bueno, yo creo que 2020 ha sido una especie como de test de estrés a la salud mental de todo el mundo y tratando de sobreponerse a eso. Sí, además yo creo que va a dejar muchas víctimas. El tema de la pandemia, el confinamiento, esta incertidumbre permanente, creo que el reguero de víctimas a nivel psicológico va a ser brutal. Cuéntanos un poco, Antonio, sobre tus inicios. O sea, ¿por qué te da por el rollo este de la edición, las letras, la producción literaria? O sea, ¿cuándo es ese momento que dices... O sea, no quiero ser escritor, porque creo que eso es... Son palabras muy gruesas, pero bueno, has estado siempre en la edición, en la producción literaria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuándo es ese momento que dices, quiero tirar por aquí? Vale, tengo que decir que me hace especial gracia que me plantees tú esta pregunta, porque realmente tirando el carrete hacia atrás, yo creo que el primer momento de iluminación o de enamoramiento con el texto no viene de la literatura, sino precisamente de la música y de la música rap. Es decir, principios de los 2000, teniendo yo 13, 14, 15 años, que descubro, bueno, pues un poco los grupos de los 90 en España, fue un hallazgo tremendo de todo lo que podías hacer o todo lo que podías transmitir a través de la literatura, en este caso a través de las letras. A partir de ahí, pues bueno, me metí un poco con el tipo de literatura que uno lee en esa época, beatniks y demás. La música, desde luego, no era lo mío. Y nada, y simplemente, pues en la universidad entré a periodismo, porque, bueno, pensé que sería una manera más o menos práctica de escribir. Evidentemente, un pronóstico absolutamente equivocado, porque me pilló, pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? La crisis de los medios de comunicación, la crisis de 2008, etc, etc. Pero bueno, sí que es verdad que un poco dentro de esta situación generacional de tener que hacer un poco de todo, pues he tenido que ir zigzagueando, como todo el mundo, en distintos ámbitos, ¿no? No sé, recuerdo que con veintipocos años intentaba colaborar en sitios, estuve, por ejemplo, un tiempo escribiendo en público, estuve colaborando con editoriales y demás. Luego recaí en Playground, estuve cinco años y medio, me marché ya cuando vi que un poco el proyecto que tenía yo en la cabeza ya no era viable y, bueno, pues como todo el mundo, haciendo zigzag por distintos sitios. Siempre con la voluntad de escribir, claro. Claro. Vale, perfecto. Vale. Bueno, entremos en materia, entremos en el libro, que es lo que el pueblo desea. Tengo que decirte que el libro me ha resultado muy interesante, no tanto por la cuestión de la masculinidad y tal, sino porque en realidad creo que es una crónica muy buena del tiempo en que vivimos, ¿no? Porque no solo hablas de la masculinidad, las nuevas masculinidades, que igual son viejas masculinidades, hablas también del fenómeno selfie, hablas del hip-hop, hay un capítulo maravilloso dedicado a hip-hop y masculinidad, o raperos y masculinidad, hablas de paternidad, hablas del terrorismo yihadista, del terrorismo blanco, que es muy interesante, ¿no?, con el tema de la masculinidad. ¿Qué quieres contar al mundo con este libro? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué te gustaría? ¿Qué preguntas que se hiciera la gente cuando termina el libro? Cuéntanos también un poco el proceso creativo del libro. Cuéntanos. Bueno, es cierto, tal como lo has planteado, yo creo que el libro es una tentativa de coser varios temas que están interrelacionados, considerando que efectivamente nos encontramos en un momento histórico donde la conversación de género ha saltado a la primera plana de la opinión pública. Sin embargo, yo consideraba, considero que las reflexiones sobre género, masculinidad, machismo, etcétera, etcétera, no están aisladas, ¿no? Es decir, bueno, en los últimos años un debate más o menos recurrente dentro de la izquierda es a qué tenemos que prestar atención, ¿no?, a las condiciones materiales o a los feminismos, ¿no? Y en ocasiones las cuestiones de género se contemplan casi como una especie como de capricho, pijo, progre, que puede esperar a un lado, ¿no? Sin embargo, mi punto de partida con este libro es que efectivamente todo está relacionado y de ahí el subtítulo del libro, ¿no? Y efectivamente no podemos pensar, creo que no podemos pensar el género sin atender a las condiciones económicas de nuestro tiempo y viceversa, tampoco podemos pensar en el capitalismo sin considerar la importancia histórica que la dominación masculina ha tenido. Y de ahí también un poco esta idea o esta voluntad de retomar distintos temas, ¿no? Es decir, pues hay capítulos dedicados a todo el mundo, Silicon Valley, Wall Street, capítulos dedicados a la cultura popular, capítulos dedicados a la primera persona, a la experiencia personal, que me parece interesante también, o capítulos dedicados, pues no sé, al mundo del arte, la cultura, etcétera, etcétera, porque efectivamente creo que hay un hilo conductor entre todos estos asuntos. Sí, la cuestión de la moda, la bordas también, la cuestión de las marcas, de cómo el de abajo desea la marca Versace, ¿no? La publicidad también. Por eso te digo que, bueno, ahora entraremos en materia. Quería preguntarte, lanzamos con la próxima pregunta, ¿no te da un poco de miedo meterte en este tipo de jardines? Porque creo que resulta obvio que las que ponen encima de la mesa la cuestión de la masculinidad, ya no solo del feminismo, sino de una posible nueva masculinidad, es el feminismo y son las mujeres. ¿Tienes miedo a meterte en jardines? ¿Tienes miedo a que te pongan un cartel, pavo, cállate? ¿Tienes miedo a que te digan, soy aliados en nudes? O sea, supongo que todo esto, antes de escribir el libro, te lo plantearías, es que estoy seguro. O sea, a mí la experiencia me ha enseñado que son temas que a veces es mejor pasar desapercibido y no meterse en este tipo de jardines. Esto, ¿cómo lo has valorado a la hora de sentirte una especie de invasor ahí en un terreno que no es del todo nuestro, no? ¿Cómo has valorado esto a la hora de escribir el libro? Sí, yo creo que efectivamente es un tema complicado, pero muchas veces pienso también que en tanto que hombres puede llegar a ser, digamos, una situación, una posición relativamente confortable o cómoda decir, bueno, que hablen otras por mí, ¿no? Es decir, yo voy a mantener silencio. Y creo que es conflictivo porque inevitablemente es un tema que nos toca, ¿no? Es decir, en los últimos años ha habido una explosión de este tema, sobre todo relacionado por toda una serie de acontecimientos mediáticos muy importantes, como pueda ser el caso del Me Too, el caso de La Manada, en fin, las últimas manifestaciones feministas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en tanto que hombres también somos interpelados por esta conversación, ¿no? Y una de las cosas sobre las que más pensaba o tenía la sensación en estas últimas semanas como de conversaciones, entrevistas, etcétera, etcétera, es que, pues bueno, en tanto que tíos podemos hacer varias cosas. Una es enrocarnos en lo reaccionario, ¿no? Es decir, yo en los últimos años hemos visto un montón de columnistas enrocados en una teorización del machismo, ¿no? Es decir, una legitimación teórica de la dominación masculina. Podemos ponernos de lado, que también es una posición relativamente cómoda, o también creo, sinceramente, que en nuestras manos está tratar de, en la medida de lo posible, cambiar el statu quo y también cambiarnos a nosotros. Lo que pasa es que, evidentemente, creo que esto es un camino de largo recorrido, ¿no? Entonces... Es complicado esto, ¿no? Porque, joder, es que el privilegio es complicado. O sea, los blancos esclavistas no se plantearon... No sé si sabes por dónde voy. O sea, creo que es un tema que a mí... Por eso te digo que realmente el libro me ha gustado más por todo eso que se comenta, más por cómo enlaza esta cuestión con su contexto, con este contexto actual del terrorismo incel, que me ha resultado súper interesante, ¿no? Además, creo que es un fenómeno que se puede... se le puede sacar mucha chicha, a lo de la publicidad, que el fenómeno en sí, no. Yo a mí siempre me ha incomodado el eso y, bueno, creo que eres valiente. Además, estoy seguro de que en el momento que colguemos la entrevista saldrá... Ya están estos dos explicándonos el feminismo. O sea, y lo sabes, ¿sabes? Y creo que tienen razón. O sea, creo que a veces, sin caer en una equidistancia... O sea, como me dijo una vez una novia, ¿sabes? O sea, limítate a no ser un capullo. O sea, no quieras llevar la bandera... O sea, limítate a no ser un capullo. O sea, que es que es un debate... Yo creo que también es muy de los tiempos que vivimos. No solo ocurre con el feminismo, ¿no? La pasa también con la cuestión de clase, con la cuestión de raza, ¿no? Pues el blanco diciéndole a la persona racializada cómo es el racismo, el académico pijo diciéndole al trabajador cómo son sus gustos culturales o cómo tiene que sindicarse o cómo... Y creo que es un debate de nuestro tiempo que no sé hasta qué punto podemos eludirlo. O sea, creo que todos aquí tenemos un poco de... Desde los que queremos estar un poco más de perfil hasta, como dices tú, en tanto que hombres no podemos estar aquí haciendo como si nada estuviera pasando. Cuando es un debate ahora mismo crucial en la izquierda, no, tampoco podemos estar aquí como si no estuviera pasando. Pero, joder, es complicado a veces. Es complicado. O sea, yo me quito el sombrero por ese modo que a mi casa me vengo aquí a... Yo creo un poco por rematar esto. Bueno, es altamente probable, efectivamente, que por esta conversación pillemos. Y, bueno, uno se expone también a este tipo de cosas. Pero yo creo que también el fenómeno editorial o incluso la conversación pública en redes sociales, etcétera, etcétera, simula en gran medida lo que viene siendo una conversación física. Entonces, si uno se encuentra, no sé, en una situación analógica, digamos, hablando de estos temas con amigas, evidentemente creo que una... Con amigas, con amigos, con amigues, con quien corresponda. Obviamente, uno escucha, uno tiene el deber de escuchar, de aprender. Yo creo que, en este caso, no sé, es un texto en cuyo proceso, no sé, ha aprendido un mogollón de cosas, he podido descubrir autoras, teóricos, súper interesantes. Pero, ya te digo, me parece igualmente poco natural, ¿no? Que si estás en un círculo conversacional, la palabra pase por ti, digas, paso palabra, esto no va conmigo, ¿no? Cuando estamos en una conversación que, joder, es súper importante y, como se dice también a menudo, no afecta al 50% de la gente, sino al 100% de la gente, ¿no? Claro, pero yo creo que las redes sociales juegan un papel fundamental, ¿no? Yo, cuando cualquiera de nosotros tenemos alguna conversación de este tipo con una amiga, pues, sabes que estás hablando con tu amiga y con tu amigo. O sea, que lo que digas no se va a ver amplificado por 500.000 tweets, ¿no? Y hay como cierta confi, cierta... No tienes miedo a preguntar si algo no lo sabes. O sea, no sé, creo que es distinto que en el momento que saltamos de lo analógico y lo físico a lo digital, cambia completamente, no ya... En fin, es una locura. Decíamos, decías, que, por supuesto, es un debate candente, es un debate de primera línea, ahora mismo, no solo dentro de la izquierda, sino que atraviesa la sociedad entera. Creo que tenemos muy claro lo que sería una masculinidad tóxica o una masculinidad nociva o una vieja masculinidad, pero creo que no tanto lo que sería una masculinidad no tóxica o decente. Nada más, a mí me gusta que la teoría está muy bien, pero a veces hay que bajar a la tierra y poner ejemplos que todo el mundo pueda identificar y poner ejemplos en lo cotidiano. Insisto en que todos tenemos claro lo que sería una masculinidad tóxica, una masculinidad chunga, machista, nociva, pero creo que no tenemos tan claro lo que sería una masculinidad no tóxica o una masculinidad sana. Y quiero que me pongas con nombres y apellidos un ejemplo de, pues mira, este modelo de masculinidad es una masculinidad sana. Yo siempre pienso, ingenuo de mí probablemente, en Inclin Eastwood, en los puentes de Madison, ¿no? Que creo que es ahí un nombre, lo que tiene que ser un nombre en el sentido de quizá peca mucho de amor romántico, pero bueno, quizá estoy equivocado. En nuestro experto en masculinidades, un ejemplo o varios ejemplos, además esto me llama mucho la atención porque la primera vez que leí sobre esto fue un texto de Virgin Despentes que ella ponía como ejemplo de una masculinidad sana o potente o bien a Joel Star de Superman Tien, el tipo de los berridos estos que era como, hostia, y no terminaba de encajarme o no terminaba de verlo, ¿no? Cuéntanos un poco, y ponnos ejemplos con los medio apellidos. Vale, bueno, siento decepcionada un poco porque la primera respuesta que te diría, ahora la amplío un poco más, es directamente a lo que tal vez deberíamos aspirar es a la abolición de la propia masculinidad, es decir, el hombre feminista es casi un contrasentido en el sentido de que la masculinidad en muchas ocasiones, bueno, históricamente se concibe casi contra o directamente contra la mujer, y me explico esta idea. Hay un tema también muy peliagudo, hay un tema muy peliagudo cuando hablamos de masculinidad y feminidad y hombres y mujeres, que es, yo creo, la doble acepción que tiene el término, es decir, lo masculino significa una anatomía concreta, un sistema reproductor concreto, pero cuando hablamos dentro de, en una conversación en el marco de la teoría de género, en el marco de feminismos, en el marco de masculinidades, etcétera, etcétera, en realidad lo que estamos pensando es en la idea de la dominación masculina o del patriarcado, que no es una figura, por así decirlo, natural, no es una figura consustancial a la naturaleza, sino es una figura consustancial a la civilización, entonces, a lo largo de los siglos, antes de la Biblia, desde el inicio de la agricultura, etcétera, etcétera, se genera un tipo de sociedad a partir de la división del trabajo, que es un tipo de organización social absolutamente artificial y que da a pie, en cierta forma, a esta idea cultural de lo masculino y de lo femenino, entonces, para mí, la idea de lo masculino, la masculinidad dominante, la masculinidad hegemónica, como comento al principio del libro, es una de las principales estesis, se define por el estado de guerra permanente con otros hombres y por la voluntad de colonizar a las mujeres, por la voluntad de convertirlas en una propiedad, de ahí entra toda la cuestión de la organización histórica de la familia, la monogamia, la mujer como patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, considerando que estas son como las dos, para mí, las dos grandes características de lo masculino, no hay solución para lo masculino, es decir, la única manera de pensar una masculinidad biológica, por así decirlo, positiva, es renunciar a estas dos características, entonces, me es realmente complicado encontrar ejemplos de buenas praxis porque creo que son muy infrecuentes o están por venir. Joder, qué triste, qué triste por otra parte. Claro que es esperanzador, es decir, tenemos todo el camino por delante también. Bueno, es una forma de verlo. Enlazando, porque además, es que me has quitado la siguiente pregunta. A mí me queda la sensación, después de leer el libro, y no solo después de leer el libro, sino con todo ese tipo de debates en torno a las masculinidades, a veces también incluso el feminismo, que sí, que se ha avanzado muchísimo y solo hay que echar la vista atrás y comparar la situación ahora con ya no los años 60 o 70, sino con los 90 o los 2000, el cambio creo que ha sido abismal, pero creo que hemos llegado ya a una especie de punto de no retorno en el que, como tú has dicho antes, no hay solución. O sea, se ha llegado una especie de bucle en el que las viejas masculinidades se cuestionan porque son tóxicas, porque son competitivas, porque son destructivas, vale, se renuncia a esas masculinidades, surgen nuevas masculinidades, pero también se cuestionan porque igual es que son viejas masculinidades camufladas, que en el fondo son nudes, me camuflo de nueva masculinidad para meterla en caliente, ¿no? Y claro, al final te queda un poco la sensación de que se ha llegado a un punto de no retorno en el que, como tú has dicho, no hay solución, ¿no? Y claro, esto es muy duro porque se supone que hay un conflicto y hay dominación y aspiramos a superar ese conflicto, ¿no? Y a mí me queda una sensación de ni para adelante ni para atrás, ¿no? O sea, igual la solución pasa, como tú dices, por abolir la masculinidad, pero claro, es que eso dicho así es como, no sé, o sea, me suena como muy, dime, o sea, ¿qué piensas de esto? Hemos llegado a un punto de no retorno, de... Yo mi sensación con todos estos debates, ¿no? Yo tengo la convicción de que se ha avanzado muchísimo en muchas direcciones y al mismo tiempo también tengo la sensación de que en particular los hombres, por distintas razones, porque hemos llegado después, por lo que sea, llegamos a buena parte de los debates o a buena parte de las conversaciones, no sé, cinco años tarde, ¿no? con problemas que en muchas ocasiones el feminismo ya ha resuelto. Estaba pensando en una coletilla que he ido arrastrando en todas estas semanas de conversaciones, ruido o conversación en internet, etcétera, etcétera, es un poco esta idea con la que cierro el primer capítulo de mientras los hombres no puedan besar el falo de otro hombre, el machismo no se acabará, porque ha sido como una especie de tirar mentos en la Coca-Cola, ¿no? Bien, esto realmente dentro de muchas conversaciones, muchas autoras dentro del feminismo es un tema que está, te digo, absolutamente superado. Hace, la semana pasada, por ejemplo, que le daban el premio de Euskadi a Aisha de la Cruz por cambiar de idea, leyendo el libro, hay un pasaje del texto en cambiar de idea que dice algo así como hasta que no empecé a follar con mujeres no les perdí el miedo, ¿no? Que es algo que entronca con toda una idea del lesbianismo político que se ha ido desarrollando mucho en los últimos años y que yo creo que en parte también es cómplice de esa idea o de esa situación donde la sororidad sustituye a las mujeres como rivales entre sí. Todas estas conversaciones yo creo que están muy avanzadas o muy desarrolladas en la teoría de género creada y producida por mujeres. Ahora mencionabas a Despentes y ella, por ejemplo, también ha escrito mucho sobre esto, sobre la idea de no distinguir binariamente los géneros. pero bueno, es cierto que esto pronunciado hoy día por un tío es raro, suena artificial, ¿de qué me estás contando? ¿De qué va esto? ¿Tú eres heterosexual? ¿Eres gay? ¿Eres bi? ¿Qué eres? Yo creo simplemente que hay soluciones, el feminismo ha ofrecido muchas soluciones pero en lo tocante a nosotros estamos llegando tarde sistemáticamente a todo. También creo que es un proceso que corresponde que sea así pero simplemente mi visión de la conversación es esa, simplemente llegamos tarde. Sí, claro y además que esto endaza también con la siguiente cuestión más allá de la izquierda miremos más allá que de alguna manera con todo este auge de la con todo este auge de la extrema derecha ha ido ahí un rearme brutal en todos los sentidos ideológico social que afecta directamente a la masculinidad ¿no? Porque hay una reivindicación de esa masculinidad mascafre pues ahí tenemos a Abascal Bertín Osborne o Soto el toreo este o no sé ¿no? Y quería preguntarte por esa relación entre claro hablabas antes de que algo muy propio a la masculinidad es la guerra ¿no? La convertibilidad en destruirse los unos a los otros y quería que desarrollaras un poco la relación entre masculinidad y extrema derecha porque es que ahora mismo es que ni se esconden o sea ellos cuando hablan de o sea y además se cree en la resistencia ¿no? Porque la gran mayoría de hombres hemos sucumbido al feminismo y somos unos planchabaragas y yo son ahí el hombre que resiste a toda la ofensiva queer y a toda la ofensiva LGTB y demás ¿no? Esta relación entre masculinidad de la más tóxica y extrema derecha ¿cómo lo veis? Bueno a mí hay hay un pasaje de historia de dos ciudades de Dickens que me parece muy representativo para explicar al momento actual que voy a decir algo así como era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos ¿no? Y yo creo que era el momento de la luz era el momento de la oscuridad etcétera etcétera y yo creo que estamos un poco ahí es decir en los últimos años se han abierto conversaciones que eran absolutamente necesarias de mantener se ha abierto la caja de Pandora si hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres violencia sexual etcétera etcétera se ha abierto la caja de Pandora hacia el presente pero también hacia el pasado ¿no? de pronto necesariamente tenemos que revisar toda nuestra historia cultural en la música la literatura en mil sitios y esto evidentemente tiene una reacción es decir de alguna forma hemos tocado hemos variado un nido de serpientes ¿no? un nido de escorpiones que estaban ahí tranquilamente pero de pronto has molestado ¿no? entonces bueno yo creo que lo que estamos viviendo en los últimos tiempos es una reacción más o menos lógica también hay que decir aunque sea molesto no sé si merece capítulo aparte o no se da entre la extrema derecha pero también se da en algunos entornos de izquierda ¿no? es decir hay una relación ahí complicada ¿no? entre la tradición el concepto familia tradicional masculinidad histórica etcétera etcétera pero bueno yo creo que simplemente es una reacción natural que demuestra que lo que se ha abierto en los últimos años no es el final de nada no es un final de ciclo histórico sino tal vez al revés sino el principio de algo ¿no? entonces bueno volviendo un poco ¿no? a este mundo escenario 2020 es un escenario paradójico porque todo el mundo está mentalmente achicharrado pero ahí hay un montón de derecha carpetobetónica reaccionaria presuntamente liberal porque liberal no tiene nada ¿no? son conservadores frontales tratando de recuperar aquello que creen que les pertenece ¿no? entonces bueno ya digo creo que no es un fin de ciclo no es el inicio de la utopía sino el principio de empezar a ver la luz que quizá ya llega a lo lejos ojalá sea así vale y nada ya para terminar quería preguntarte bueno a 2020 le queda muy poquito por fortuna quería preguntarte ¿qué proyectos qué planes tienes a medio corto plazo estás preparando otro libro a nivel de edición cuéntanos a nivel profesional ¿qué se viene este final de 2020 y principios de 2021? bueno sinceramente la verdad es que lo que me gustaría de aquí a final de año es descansar un poco han sido como años muy apisonadora en mi caso llevo casi tres años publicando título por año combinando con curro combinando con un niño también lo digo lo asumo lo acepto esta hiperactividad es un rasgo también como típicamente masculino pero bueno todos tenemos nuestras relaciones eso te iba a decir que me estás aquí diciendo vamos a tumbar la masculinidad y eres heterosexual casado y con hijo tío o sea que esto también hay que predicar con el ejemplo hay que predicar con el ejemplo sí, sí por eso digo que es un camino largo y sería capítulo aparte pero bueno yo creo que ahora es momento de reposar volver cuando ahora que todavía no sé yo creo que el libro tiene recorrido estoy muy contento porque ha abierto yo creo que una serie de conversaciones con las que yo estoy muy cómodo esta por ejemplo pero bueno digamos que cuando acabe todo esto creo que lo que toca es volver a la caverna y decíamos antes de pavo cállate volver a estar en silencio un tiempo pensar estudiar meditar y volver con nuevas ideas cuando corresponda y ya está y seguir y sobrevivir yo creo que estamos todos tratando de llegar a la orilla pues es el objetivo sobrevivir que no es poco dado los tiempos que corren siempre al final del programa saco un vinilo en función del invitado supongo que no habrá queja alguna tenemos el impacto de Nash considerado el mejor álbum de hip hop de la historia que podemos decir de la masculinidad de de Nashid Jones porque me hizo mucha gracia el el texto este en el hip hop el capítulo del hip hop cuando hablas de la ropa ancha y de Big Poon y de Fat Joe y este Notorious Big ¿no? del rapero ancho que ocupa mucho espacio ¿no? esa masculinidad que que ocupa mucho espacio y la verdad es que me hizo muy bien de gracia nada muchísimas gracias tío y hasta la próxima un saludo mil gracias a vosotros hablamos chao